Mira aquí, y ella me dijo así Abrázame y verás El mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos el ayer Que nos hizo feliz Puerto Montt Puerto Montt Me alejé de ti Sin saber por qué Si yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul De Puerto Montt Mil violines Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor que se quedó Perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Encontraré al volver Más en la soledad Su voz me gritará No, no te vayas de mí A ver el color A ver el color A ver el color Puerto Montt Puerto Montt Puerto Montt Bajo el color Bajo el cielo azul De Puerto Montt Tereo 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 Muchas gracias